Querido Fernando, es un gran placer tenerla aquí en Alemania, un gran honor poder entrevistarle. Este año se cumplen, o de hecho ya se cumplieron los 10 años de tu liberación, después de haber pasado más de 15 años de tu vida en una cárcel en Atlanta, Estados Unidos. ¿Nos puedes contar quizás un poco cómo pasó todo eso? Porque en Alemania la cobertura de tu caso, de usted y de los cuatro otros héroes, tenía bastante poca cobertura en Alemania. O si tenía cobertura de manera parcial. Así para empezar, si nos puedes contar al pueblo alemán por qué motivo les mandaron a Estados Unidos, qué fue su misión ahí y también por qué motivo la justicia de Estados Unidos les condenó a sentencias tan duras como en su caso. Bueno, gracias a ti por la entrevista y gracias a los lectores, a los que ven este programa. A ver, para hacer justicia, es cierto lo que dices con respecto a la cobertura pobre, cobertura de los medios grandes, controlados por grandes intereses comerciales y con una tendencia política. Pero también es cierto que hubo mucha solidaridad de amigos aquí en Alemania que se sumaron a toda una campaña internacional por nuestra liberación, que comprendieron los argumentos a pesar de la poca cobertura. Digamos que en aquellos momentos nula cobertura, pero que comprendieron y que se sumaron a la campaña de solidaridad. Nosotros somos o éramos parte de un grupo de cubanos que estábamos haciendo nuestra vida en el sur de la Florida para tratar de impedir acciones terroristas contra Cuba. Históricamente, desde el triunfo de la Revolución Cubana, el terrorismo de agrupaciones de cubanos extremistas ha sido un instrumento de la política exterior de los Estados Unidos contra nuestro país. Que busca desestabilizar al país y, si pudieran, derrocar al gobierno revolucionario. Grupos de cubanos asentados en el sur de la Florida, por años, por décadas, han conspirado desde el territorio de los Estados Unidos. Se han financiado en los Estados Unidos para planificar y ejecutar acciones violentas contra Cuba y contra intereses cubanos en otros países. Aquí en Europa existen hechos. Nuestra embajada en Portugal, en los años 80, fue víctima de una explosión, un artefacto explosivo, puesto por cubanos residentes en el sur de la Florida. Han existido hechos en otros países latinoamericanos donde oficinas comerciales cubanas han sido víctimas de hechos terroristas. Y en el interior de Cuba también han existido, existen más de 2.000 víctimas del terrorismo financiado y organizado desde Estados Unidos. Así que a Cuba no le quedó más remedio que tener personas en el sur de la Florida que conociéramos de los planes que se estaban realizando, que conociéramos sobre cómo se financian esos planes, cómo se obtienen los explosivos, cómo se obtienen los armamentos que se utilizan para poder mantener informado al gobierno de Cuba y de esa manera prevenir y evitar la pérdida de vidas humanas y los daños a la economía y al país en general. Eso incluye la posible pérdida de vidas humanas de ciudadanos que no son cubanos, como sucedió en los años 90, en el que un artefacto explosivo puesto en un hotel de La Habana significó la pérdida de la vida de un ciudadano italiano que estaba hospedado en ese hotel. Y de esa manera podían haber muerto también ciudadanos norteamericanos, tanto en las acciones al interior de Cuba como en las acciones que estos grupos terroristas ejecutados han ejecutado en otros países contra intereses cubanos. Nuestra misión era esa, informar al gobierno de Cuba sobre los planes, la manera en que se financian esos grupos, el entrenamiento que realizan y que reciben y la manera en que se organizan para ejecutar esos planes terroristas. Y el objetivo, evitar la pérdida de vidas humanas y los daños materiales. Esa era la función que cumplíamos. En el año 1998, somos arrestados, un grupo de 10 personas, somos arrestados por el Bureau Federal de Investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y fuimos sometidos a un juicio con una gran parcialidad por parte del tratamiento que nos dio los medios de prensa, los límites que se pusieron a nuestra defensa, la imposibilidad de encontrar en Miami, precisamente, donde todo esto se planifica y donde todos los medios de prensa trasladan constantemente una visión apocalíptica de Cuba, totalmente viciada de prejuicios contra el gobierno cubano, la imposibilidad de, en ese contexto, encontrar un jurado que fuera imparcial. Nuestros abogados hicieron todo lo posible por argumentar a favor de que ese juicio no se realizara en Miami, pero las argumentaciones no fueron escuchadas y, al final, el juicio tuvo lugar en ese contexto de, digamos, euforia antigubernamental contra Cuba. De manera que no había posibilidad alguna de obtener un juicio justo y un análisis balanceado de la evidencia que se presentaba. De manera sintética, es la razón por la cual estábamos en Estados Unidos y cómo terminamos cumpliendo sentencias, además, que expresan, precisamente, ese desbalance. Si uno compara los delitos de los que estábamos acusados y la pobre evidencia presentada, no se explica, en muchos casos, cómo se nos encontró culpables y no se explica, mucho menos, la extensión de la sentencia a la que fuimos condenados. ¿Fue un fallo político, entonces, desde tu punto de vista? Realmente, todo el proceso estuvo viciado de matices políticos y de permeado de una visión política de un tema que debió haber sido jurídico. Esto se expresó en las sentencias a las que fuimos condenados. Aún después de haber sido condenados, yo creo que se podía valorar el peso, la seriedad de la evidencia existente contra nosotros y que eso tuviera una influencia en un tipo de sentencia más, digamos, comprensiva y balanceada con respecto a la severidad o no de los hechos de los que injustamente se nos había encontrado culpables. Y, sin embargo, las sentencias fueron extremadamente prolongadas. Algunos compañeros incluso recibieron sentencias de cadena perpetua sin que existiera realmente una evidencia que lo sustentara y que lo justificara. Bueno, me parece que este fallo fue también un poco un símbolo de la política de Estados Unidos frente a Cuba en general. Entonces, condenó a Cuba, de cierta manera, no solamente a ustedes como individuales. ¿Cómo explica usted esta casi obsesión que mantiene Estados Unidos desde hace más de 60 años frente a Cuba, una isla tampoco tan chiquita, pero sí una isla caribeña? ¿Presenta una amenaza real todavía Cuba frente a Estados Unidos? Yo creo que la obsesión tiene que ver con la incapacidad de las autoridades norteamericanas de comprender y aceptar que Cuba es un país libre, independiente y soberano y no tiene por qué someterse a los designios de un gobierno como el de los Estados Unidos que no solo siempre ha querido apoderarse de Cuba, sino que tampoco nunca ha deseado el bien para el pueblo de Cuba. Desde nuestras luchas por la independencia en el siglo XIX, cuando se inicia la revolución en Cuba en el año 1868, ni siquiera en su segunda etapa en el año 1895, cuando José Martí organiza la continuación de la guerra por la independencia de Cuba, y mucho menos después, cuando Fidel le da continuidad a esa revolución, que como él mismo expresó, es una sola desde que se inició en 1878, es la búsqueda de nuestra verdadera independencia y la conquista de esa independencia. En ninguno de esos momentos el gobierno de los Estados Unidos ha asumido una posición de apoyo a los que han estado luchando por la independencia. Siempre los Estados Unidos, durante nuestras luchas independentistas, asumió una posición de espera para apoderarse de Cuba cuando las condiciones estuvieran dadas, y eso fue lo que sucedió en el año 1898, cuando ya los combatientes por la independencia de Cuba contra la colonia española tenían una situación ventajosa con respecto a España, y era evidente que, aunque no era inminente, se veía que la independencia de Cuba se lograría. Ahí producen un incidente, que es la explosión de un buque norteamericano en un puerto de La Habana que estaba de visita, y a partir de la producción de ese incidente, en términos que todavía no están bien esclarecidos, pero que son muy sospechosos, ellos realizan una intervención militar y ocupan Cuba. Cuando uno va a la historia de los Estados Unidos, desde su proceso de independencia en 1776, hay en el pensamiento político de personalidades importantes del establecimiento político de los Estados Unidos, un pensamiento de que Cuba debería pertenecer por su ubicación geográfica, su cercanía a los Estados Unidos, debería ser un territorio que fuera parte de los Estados Unidos. Entendamos que los Estados Unidos están en un proceso de formación todavía, en aquel momento, cuando Estados Unidos se independiza, son 13 colonias en la costa este de los Estados Unidos, y después comienzan a expandirse. O sea que el proceso, la psicología de la clase política norteamericana era un proceso de expansión permanente. Y así arrebatan territorio a los nativos norteamericanos, arrebatan territorio a México. Una buena parte del territorio de México se lo arrebatan en los años 1848, 1850, en guerras también, que ellos incentivaron de una manera interesada para ocupar esos territorios. Y en esa psicología de la expansión se incluía a Cuba. Recordemos que cuando Martí, José Martí, comienza a organizar la segunda etapa de la lucha por la independencia de Cuba, que comienza en 1895, él deja en su testamento político una carta que es encontrada en su posesión cuando muere en combate, lo que se considera su definición, su testamento político. Él está expresando en esa carta que esa lucha por la independencia de Cuba la estaba realizando no solo para la independencia de Cuba, sino porque la independencia de Cuba él la veía como una manera de no permitir que los Estados Unidos utilizara a Cuba como un trampolín para apoderarse de los territorios de las Antillas y de las Américas. O sea, Martí había visto en el naciente gobierno de los Estados Unidos la intención de apoderarse no solo de Cuba, sino del resto de las Antillas y que le sirviera de puente para su influencia mayor sobre el territorio de América Latina y el Caribe. Entonces le cuesta mucho trabajo a la clase política norteamericana entender que cuando Fidel Castro realmente concibe y lleva a cabo la revolución cubana, triunfa la revolución cubana, realmente nos independizamos de la tutela del gobierno de los Estados Unidos que prácticamente dictaba lo que se podía hacer en Cuba y lo que no se podía hacer en Cuba. Cuba hasta el año 1959 era una neocolonia. Tenía un gobierno cubano elegido por los cubanos, pero que realmente eran un apéndice de los Estados Unidos, una economía totalmente dependiente de los Estados Unidos, un gobierno que prácticamente hacía valer en nuestro país la voluntad del gobierno de los Estados Unidos. La revolución cubana en el año 1959 pone un fin a esa dependencia y realmente hay un proceso de independencia del país, un proceso en el que Cuba afirma no solo su independencia, sino su soberanía sobre el territorio cubano y decide una política, el pueblo cubano decide una política para el país ajena a los intereses de Estados Unidos. Eso molesta, eso crea inmediatamente la animadversión del gobierno de los Estados Unidos y desde el propio inicio de la revolución comienzan a conspirar para tratar de derrocar al gobierno de Cuba. Si uno mira la historia de la revolución cubana, el gobierno de los Estados Unidos ha utilizado todos los métodos posibles para tratar de deshacerse del gobierno revolucionario de Cuba, para tratar de derrocar al gobierno revolucionario de Cuba. Ahí está incluido el terrorismo, como yo te decía. Los cubanos que emigraron con la revolución cubana hacia Estados Unidos inmediatamente comienzan a ser organizados por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos en grupos clandestinos, en organizaciones contrarrevolucionarias que se infiltran en Cuba, que organizan sabotajes a la economía de Cuba, que organizan atentados a los principales dirigentes de la revolución, que ponen explosivos en centros comerciales y dinamitan objetivos económicos. O sea, el terrorismo, la guerra biológica, la guerra psicológica, la amenaza del uso de la fuerza, la invasión militar, la invasión de Playa Girón en el año 1961 y con posterioridad todas las maniobras militares alrededor de la isla de Cuba para presionar a la isla de Cuba, someterla constantemente a un asedio no solo económico como ha sido el bloqueo económico, comercial y financiero desde el año 62 en adelante, sino también la posibilidad real de una invasión militar por parte de los Estados Unidos. O sea, hemos estado sometidos a una presión constante por parte del gobierno de Estados Unidos que no acepta el hecho real de que Cuba es un país independiente, democrático, soberano y que decidimos los cubanos por nuestra propia voluntad de qué manera nos organizamos y organizamos nuestra sociedad. La incapacidad del gobierno de los Estados Unidos para aceptar esa realidad es la que lo ha llevado a realizar todo este tipo de acciones contra Cuba. Hablando de la independencia y de la soberanidad de Cuba, me da un poco el camino en cuanto a Guantánamo porque todavía de este elemento en PET Cuba no está completamente soberano, hablando de territorio, sino que era la base naval de Guantánamo. ¿Usted ve alguna perspectiva para llegar al punto que los Estados Unidos están forzados legalmente a retirarse o hay alguna medida en el contexto del derecho internacional que pueda permitir ese paso? A ver, la ilegalidad de la base para nosotros está muy clara. O sea, en el derecho existen las cláusulas que determinan que si un tratado no fue negociado de buena voluntad, el tratado de inicio está viciado y por lo tanto no es válido legalmente. No es la única consideración sobre la ilegalidad de la base naval en Guantánamo. ¿En qué momento y en qué circunstancias ellos ocupan ese territorio? Ellos ocupan ese territorio a partir de esa ocupación militar del país de la cual yo te hablé con anterioridad. Y le imponen a Cuba en el proceso de negociación de una constitución que supuestamente debía reflejar la supuesta independencia del país, le imponen como parte de una enmienda no aprobada en Cuba, sino aprobada en el Congreso de los Estados Unidos, que debía tener Estados Unidos esa base militar en nuestro país. ¿Y cuál es la circunstancia? El gobierno de los Estados Unidos le deja saber a los constituyentes en Cuba, a aquellos cubanos que estaban reunidos para aprobar la constitución, les deja saber que o la aprobaban con esa inclusión o no había independencia para Cuba. Por lo tanto, es un hecho de fuerza, es un hecho que vicia desde un inicio la existencia de esa base militar. Es un hecho que vicia de inicio un tratado que no tiene legalidad precisamente porque nada que se logre por medio de la fuerza tiene una validez legal en el derecho en Cuba y en cualquier parte del mundo. No es aceptado como legal algo que se logró por medio de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza. No lo aceptaría ningún país en el mundo. Entonces, ¿cómo lograr que el gobierno de los Estados Unidos hoy acepte esa ilegalidad? Es complejo. Yo creo que el gobierno de los Estados Unidos hoy mantiene esa base militar no porque le sirva realmente desde el punto de vista militar. Yo no soy un especialista en esos temas, pero me parece que hace mucho tiempo esa base no tiene la utilidad que pudo haber tenido en algún momento para el control, digamos, del tráfico por el canal de Panamá. No la tiene. Yo creo, en mi opinión, que pueden haber otros elementos, pero creo que el que pesa más en el caso de Estados Unidos para cerrar esa base es el hecho de mantenerla para molestar a Cuba, porque realmente desde el punto de vista militar no me parece que tenga mucha utilidad. Sería parte de una negociación en algún momento cuando Estados Unidos se decida a aceptar la independencia y la soberanía de Cuba y a negociar una normalización de las relaciones entre los dos países. Porque uno puede entender que la relación entre Cuba y Estados Unidos nunca va a ser normal mientras exista el bloqueo y mientras exista esa base militar. Puede que existan, como existen hoy, relaciones diplomáticas, aunque la comunicación entre los dos gobiernos es limitada. Durante los dos últimos años de la presidencia de Obama en Estados Unidos hubo un momento en que se establecieron conversaciones en aras de poco a poco ir normalizando la relación entre Cuba y Estados Unidos. Con bastante resistencia también dentro del mismo partido democrático. Con bastante resistencia y digamos en un proceso en el que poco a poco podría conducir a una normalización. No puede ser una relación normal entre los dos países cuando un país de las dimensiones y del poderío de los Estados Unidos trata de asfixiar la economía de una isla que está a 90 millas que, como tú dices, no es la isla de Jamaica. Es más grande que la isla de Jamaica. Tenemos 11 millones de habitantes, pero es una isla pequeña comparada con las dimensiones de Estados Unidos que tiene 320 millones de habitantes y que es la principal economía del mundo. Y no puede ser normal tampoco la relación entre dos países cuando esa gran potencia mantiene en el territorio cubano en contra de la voluntad del pueblo de Cuba una base militar. Entonces serán elementos a tener en cuenta en algún momento cuando Estados Unidos se decida a encaminarse por la vía de la normalización de las relaciones con Cuba. Yo no lo veo en el futuro próximo. Que los Estados Unidos acepten sacar la base militar de Guantánamo, cerrarla y que ese territorio regrese como debe ser a la posesión del pueblo de Cuba, a ser administrado por el pueblo de Cuba, no lo veo pasando en el futuro cercano. Toca a nuestros nietos, quizás. Quizás a nuestros nietos, quizás a nuestros nietos. Al principio mencionaste el apoyo de la red de solidaridad de Alemania frente a Cuba, pero también frente a tu situación de los cinco. Hoy en día, vos sos presidente del ICAP, del Instituto Cubano de Amistad de los Pueblos. En este contexto, me interesaría, ¿qué papel juega el movimiento de solidaridad con Cuba en Alemania? Yo creo que en Alemania existen muchos y muy buenos amigos de Cuba. Y nosotros nos sentimos muy agradecidos de la solidaridad que durante años hemos recibido del pueblo alemán y de las diferentes organizaciones de solidaridad con Cuba que existen en Alemania, en diferentes ciudades y en diferentes territorios de Alemania. Tenemos una red de solidaridad con Cuba que tiene un ejecutivo y que agrupa alrededor de 39 organizaciones de solidaridad que existen en el territorio alemán. Y existen otras que no están incluidas en esa red, pero el trabajo de todas realmente ha sido muy importante. Un apoyo de índole político a nuestro reclamo de respeto a nuestra soberanía y a nuestra independencia. Un apoyo a la lucha del pueblo cubano para que se levante el bloqueo económico, comercial y financiero que aplica el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba ya hace 62 años y que es un intento de asfixiar la economía de Cuba. Yo creo que recibimos mucho apoyo moral por parte de las organizaciones de solidaridad con Cuba en Alemania, algunas de las cuales están cumpliendo 50 años de establecidas, la Asociación de Amistad RFA Cuba, Berlín Cuba también, la Asociación de Amistad Berlín Cuba tienen 50 años de funcionamiento ininterrumpido en solidaridad con Cuba y así otras que además del apoyo político y moral en nuestros reclamos también ejercen una solidaridad material con nuestro país y llevan muchos años con proyectos de colaboración solidaria en nuestro país como puede ser Cubasí o que también se organizan para enviar recursos de manera de donaciones a nuestro país, para nuestro sistema de salud, para nuestro sistema educacional. Recordemos el periodo de los años 90 que en Cuba se conoció como el periodo especial cuando se derrumba el campo socialista. Cuba pierde el 85% de su comercio exterior, tiene una reducción de 35% en su Producto Interno Bruto y en aquel momento desde muchos países llegó ayuda solidaria a Cuba incluyendo de Alemania, mucha ayuda solidaria desde Alemania para nuestro sistema de salud que se vio muy dañado, para nuestro sistema educacional que también se vio muy dañado, de manera que la solidaridad con Cuba desde Alemania tanto desde el punto de vista del apoyo moral y político a nuestro reclamo de respeto a nuestra soberanía y nuestra independencia, el reclamo de que se elimine el bloqueo, el reclamo de que se devuelva el territorio ocupado ilegalmente en Guantánamo, también desde el punto de vista de la defensa de las principales conquistas de la Revolución que son la salud gratuita y universal para nuestro pueblo y la educación también libre y gratuita para todos los cubanos en todo el territorio nacional. Ha sido también importante el apoyo que los amigos alemanes le han dado a Cuba para que pueda sostener esas dos conquistas. Y para tener una idea, ¿cuál es desde tu perspectiva o tu conocimiento, cuál es el movimiento, o no, mejor dicho, qué país en Europa es el país más solidario desde un punto de vista de la sociedad civil con Cuba sin llegar a una competencia para tener una idea de las actividades respectivas? A ver, mira, es muy difícil hacer una comparación o establecer una competencia o decir que el movimiento de solidaridad en un país es más solidario. Yo creo que solidaridad existe en muchos países de Europa y de fuera de Europa. Nosotros en el Instituto tenemos vínculos con más de 1.600 organizaciones de solidaridad en los cinco continentes, en 152 países del mundo. Yo sí te puedo decir, digamos, que la solidaridad en Alemania está muy bien organizada. Los compañeros son muy serios en su trabajo, los compañeros y las compañeras. Tienen muy bien definido qué es lo que quieren hacer, lo organizan muy bien, están muy bien estructurados. Es un movimiento amplio, es un movimiento muy consciente, es un movimiento que estudia y conoce bien la realidad cubana. Es un movimiento también en el que hoy creo que es necesaria la incorporación de nuevas generaciones, ver un poco más de la juventud alemana involucrada en el tema de la solidaridad. Yo creo que la solidaridad tiene una función también educativa. cuando la persona es capaz de pensar más allá de su propia frontera, más allá de su propio interés personal o más allá de su propia situación personal y pensar de una manera más cercana a la humanidad, a otras realidades que en un momento determinado pueden necesitar un apoyo solidario que no necesariamente tiene que ser de índole material. Y hay otras causas, no solo únicamente, no estoy refiriendo únicamente a la causa de Cuba. Pudiéramos mencionar la causa del pueblo palestino o la causa del pueblo saharaui, pueblos que pasan por situaciones muy difíciles y que yo pienso que también, desde el punto de vista educativo, para un ser humano, y fíjate que no lo estoy poniendo en términos políticos, para un ser humano, participar de algo que va más allá de uno mismo, tiene también un valor educativo. Yo creo incluso, y no quiero ponerme filosófico, no, no quiero ponerme filosófico, pero yo creo incluso que tiene que ver también mucho con la capacidad de encontrar la felicidad. Yo creo que nadie es feliz pensando en uno mismo. parte de contribuir con otros ayuda también a ese sentimiento de satisfacción y a una concepción más amplia de la felicidad. Y fíjate que no lo puse en términos políticos. No tiene que ver únicamente, aunque puede tener que ver en algunos casos, con identificación política o con identificación ideológica. Yo creo que estoy hablando aquí de valores humanos. Y yo creo que aquí en Alemania, entre ese movimiento de solidaridad con Cuba, pero con otras causas también, esos valores están extendidos. Los encontramos entre muchos alemanes. Ese deseo de contribuir, ese deseo de ayudar a otros, sea Cuba o sea otros lugares, lo encontramos muy extendido. Sí creo, te reitero que sería importante que las nuevas generaciones se incorporaran y fueran partícipes de esa manera de ver las cosas y de participar en otras causas. Un cambio un poco bruto, pero hablando con amigos, volviendo de Cuba o también hablando con amigos cubanos, muchos hacen referencia que actualmente Cuba pasa por un momento, digamos, re difícil. Algunos hacen incluso referencia a lo que ya mencionaste, este periodo especial, principio de los 90. desde su punto de vista comparte esta perspectiva, digamos, que Cuba pasa por un momento re difícil y si sí, ¿cuál es el desafío o cuáles son los desafíos principales de la situación actual? Yo creo que sí. Yo creo que Cuba hoy está pasando por una circunstancia muy compleja, difícil desde el punto de vista económico. Yo no creo que es igual a la crisis del periodo especial de los años 90. Te decía que en aquel momento Cuba pierde el 85% de su comercio exterior, Cuba pierde el 35% de su producto interno bruto. Hoy la situación de la economía cubana es diferente. La economía cubana en aquel momento era prácticamente una economía estatal en el 100% de su funcionamiento. Hoy es una economía más diversificada. Existe el sector estatal de la economía, existe el sector cooperativo de la economía, tanto agropecuario como no agropecuario, existe la inversión extranjera, existe la propiedad privada, la pequeña y mediana propiedad privada. O sea, y nuestro comercio exterior está más diversificado. Tenemos un vínculo más amplio que el que existiera en el momento en que se produce el derrumbe de la Unión Soviética y del campo socialista europeo con el que manteníamos la mayor parte de nuestro comercio exterior y que obligó en aquel momento a una reorientación. Pero siendo diferentes los dos momentos y considerando yo que aquel momento fue más crítico que este, yo creo que sí estamos en un momento muy difícil de la economía cubana. La causa fundamental de ese momento extremadamente difícil es la guerra económica que el gobierno de los Estados Unidos lleva contra Cuba desde hace más de 62 años. Esa guerra económica que ha existido durante más de 62 años, Cuba ha tenido la manera de sortearla de una manera u otra. cuando existía el campo socialista y éramos parte del Consejo de Ayuda Mutua Económica teníamos un gran porciento de nuestro comercio orientado hacia el intercambio con los países socialistas. Y por lo tanto, la capacidad de esa guerra económica por parte del gobierno de los Estados Unidos de impactar en nuestra economía, si bien impactaba, el impacto no era de una dimensión extraordinaria. A partir de la desaparición del campo socialista, Cuba tiene que reorientar todo su comercio exterior e insertarse en un comercio y unas finanzas internacionales dominadas por el gran capital. Y por lo tanto, comienzan a primar otro tipo de relaciones económicas y ahí comienza a sentirse el impacto de una manera más severa sobre la economía cubana de la guerra económica que hace el gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país. Hoy, esa guerra económica se ha intensificado y durante el gobierno del presidente Donald Trump en Estados Unidos se buscaron todas las maneras de quitarle a Cuba posibilidades de financiamiento posibilidades de obtener la energía necesaria para hacer funcionar su economía y para abastecer de electricidad a la población la persecución de las navieras que transportaban ese combustible y por último, antes de salir de la presidencia el presidente Donald Trump nueve días antes de dejar la Casa Blanca vuelve a poner a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo sin base legal ninguna sin evidencia ninguna Cuba, que más que nada ha sido un país víctima del terrorismo se ve reintegrado a una lista por razones políticas que le impide automáticamente el acceso a las finanzas internacionales. Todo el sistema financiero internacional está controlado por mecanismos de vigilancia supuestamente para la lucha contra el terrorismo que hacen que un país que esté en la lista de países patrocinadores del terrorismo automáticamente cualquier transacción financiera que se vaya a producir hacia Cuba levanta una alerta y se bloquea. Entonces, es un país subdesarrollado un país con pocos recursos cualquier país subdesarrollado necesita financiamiento externo sea en términos de crédito o sea en términos de inversión extranjera Cuba no tiene acceso al sistema financiero internacional muy limitada a la posibilidad de obtener un crédito internacional para su comercio internacional o para hacer pagos o para financiar algún proyecto de desarrollo y una inversión en el país se busca por todos los medios desestimular la inversión extranjera en Cuba entonces, de esa manera es muy difícil conducir los asuntos económicos del país de una manera con un dinamismo que permite el crecimiento sostenido de la economía a esto tú le sumas la llegada de la COVID se paraliza prácticamente la economía cubana la fuente principal de ingresos en divisas del país es el turismo se detiene por dos años la entrada de turistas al país cuando se recupera Cuba y el mundo de la COVID hay una crisis económica internacional las líneas de comercialización los flujos comerciales están rotos desorganizados hay que volverlos a retomar hay una inflación que afecta a la gran mayoría de los países del mundo se produce también el conflicto militar en Ucrania que implica incremento de los precios de los alimentos incremento de los precios de la energía y todo eso impacta en nuestro país que importa una gran cantidad o que se ve necesitada de importar una gran cantidad de insumos incluso para la producción entonces se produce una situación de escasez en los mercados que genera un proceso inflacionario tú no tienes respaldo en los mercados para el nivel de circulante que existe y por lo tanto los precios se disparan existe un proceso inflacionario digamos severo que impacta en la población cubana sobre todo aquella parte que es la gran mayoría de la población cubana que vive de un salario que no tiene ingresos a partir de una gestión de negocios entonces cuando usted tiene un salario fijo y los precios se están incrementando constantemente tu salario pierde capacidad de compra y la moneda nacional va perdiendo valor con respecto al euro y con respecto al dólar la capacidad financiera del país para comprar el petróleo necesario para echar a andar sus industrias para generar la electricidad requerida es muy limitada el país tiene que atender la alimentación de la población tiene que atender las importaciones de la leche para los niños tiene que atender las importaciones para su sistema de salud y entonces la capacidad del estado cuando recibe una cantidad limitada de divisas se siente muy restringida para atender todas esas necesidades hoy en Cuba te encuentras escasez en las tiendas te encuentras una baja disponibilidad de combustible que implica el necesario corte de electricidad en determinados horarios del día te encuentras un sistema de salud que sigue siendo universal sigue estando extendido de una punta a la otra de la isla con médicos que atienden a las personas pero con carencias de medicina con carencias de equipamiento para ofrecer los tratamientos adecuados te encuentras un sistema de educación que sigue siendo gratuito para toda la población desde los 5 años hasta que te gradúas en la universidad incluso puedes hacer un doctorado no te costó un centavo pero hay limitaciones materiales para ese sistema de educación y así hay una situación que realmente es crítica hay un nivel de precios elevado no alcanza el salario para cubrir el consumo de las personas hay una cantidad de personas que están retiradas y que tienen un retiro que hoy no les permite cubrir todas sus necesidades o incluso digamos les cuesta trabajo cubrir sus necesidades básicas o sea hay una situación económica realmente crítica yo creo que hay una situación económica severamente crítica ¿este malestar económico se traduce también a un malestar político o cómo se gestiona este tema para terminar con el tema económico hay una agricultura que tiene muy pocos rendimientos muy bajos rendimientos o sea si usted no tiene dinero para importar los fertilizantes porque no se producen en Cuba si usted no tiene dinero para importar el combustible para los tractores si usted no tiene el dinero para importar las gomas las baterías para que funcionen esos tractores la agricultura se convierte en una agricultura muy físicamente intensa y no es una situación conducente a una agricultura productiva los niveles de rendimiento de la agricultura se han reducido implica deficiencia en los suministros de los mercados implica precios elevados en los mercados agropecuarios donde uno compra la comida implica que el estado ha tenido que usar del poco ingreso en divisas que recibe un número considerable de divisas para importar comida que se pueden producir en el país ahora todo eso ha generado digamos malestar yo creo que la gran mayoría de la población de Cuba comprende el origen principal de esas dificultades que es el bloqueo económico comercial y financiero no obstante a toda persona lo irrita si tú estás en tu trabajo y en tu trabajo de 8 horas de trabajo en 4 horas no tuviste electricidad y después llegas a tu casa y tampoco tienes electricidad son elementos y después los precios de tus alimentos son elevados y los precios de cualquier insumo que tú necesitas para tu vida también son elevados o la dificultad para obtenerlos porque no se encuentran en un momento determinado y una cuestión tan elemental como puede ser la pasta para cepillarte los dientes o el jabón para bañarte o el papel sanitario para el baño se te convierte todo en una cuestión difícil de resolver son cuestiones que incomodan en la vida y en algunos momentos en algunos sectores se produce irritación que es comprensible se trata de explicar pero hay momentos en que se produce esa irritación hasta donde esa irritación es desestabilización política yo no creo que lo sea yo creo que las personas pueden expresar su irritación ante una situación determinada que sucede que nuestros enemigos políticos tratan de utilizar esas circunstancias provocadas esencialmente por ellos y tratan de transformarla en desestabilización política y tratan de darle una connotación política a esas expresiones de irritación que realmente no son las que tienen y entonces uno ve a veces la campaña comunicacional que existe contra Cuba tratando de denigrar todo lo que se hace en Cuba tratando de restarle credibilidad al gobierno cubano y entonces tú ves a una embajada de los Estados Unidos que te produce un tweet digamos en el que está hablando de que el gobierno de Cuba debería preocuparse más por garantizar las condiciones de vida de los cubanos cuando es ese propio gobierno de los Estados Unidos el que crea fundamentalmente las condiciones por las cuales está atravesando el gobierno de Cuba entonces a esta situación económica que es extremadamente grave o seria se une una campaña política y comunicacional para hacer que los cubanos culpen al gobierno cubano de la situación por la que están pasando y hay algún contrapeso contra estas acciones de Estados Unidos me refiero un poco hoy en día se habla bastante de la decadencia del occidente y que el sur global que antes se llamaba tercer mundo gana cada vez más conciencia y más fuerza pero lo que tú me explicas suena como el imperio estadounidense mantiene su fuerza y quizás eso sería mi pregunta estamos sobreestimando a la fuerza del sur global digamos de la nueva multipolaridad y subestimando un poco la fuerza que tiene todavía Estados Unidos y sus aliados occidentales a ver yo creo que en el caso de la guerra económica que le hace Estados Unidos a Cuba y la campaña comunicacional que ellos combinan con esa guerra económica para tratar de que los cubanos culpemos al gobierno de Cuba por las vicisitudes por las que pasamos en ese sentido o sea existe por supuesto los vínculos de Cuba con otros países en el exterior esos vínculos se ven dañados también por esa política del gobierno de Estados Unidos porque digamos uno puede tener vínculos con 3, 4, 5, 10 países y tú dices bueno y esos países no le pueden ofrecer un crédito a Cuba bueno los sistemas financieros internacionales están intervinculados pero además de eso tú le puedes ofrecer un crédito a Cuba pero entonces Cuba precisamente por toda esta situación puede que llegado el momento de pagar ese crédito no lo pueda pagar entonces se va produciendo una situación en la que sí existe un contexto internacional que uno pudiera pensar que puede ser un balance con respecto a la política de Estados Unidos y ciertamente yo coincido en que el gobierno de los Estados Unidos y Estados Unidos como tal va perdiendo paulatinamente en un proceso histórico que no es un proceso de un año o dos es un proceso más a mediano y largo plazo va perdiendo su hegemonía pero sigue siendo un país poderoso entonces en esta circunstancia que te estoy describiendo se hace muy difícil para otros países aún si quieren ofrecer una línea de crédito a Cuba ha sucedido y han habido líneas de crédito de China y han habido líneas de crédito de Rusia y se puede lograr pero un país subdesarrollado sin recursos o con muy pocos recursos necesita para su desarrollo una fuente externa de recursos que puede ser en términos de crédito para financiar proyectos o puede ser en términos de inversión extranjera una fuente más fluida y permanente usted recibe un crédito echa a andar a una industria con lo que produjo esa industria pagó parte de ese crédito pero si tú no puedes completar ese ciclo esos ciclos se interrumpen entonces es muy difícil para Cuba en las circunstancias actuales y aunque Cuba mantiene relaciones con muchos países del mundo no es fácil incluso para esos países mantener un sistema digamos en el que la economía fluya de una manera que para Cuba le permita mantener su economía en un estado digamos de una dinámica de crecimiento es muy complejo en las circunstancias actuales a pesar de que si visto globalmente Estados Unidos va perdiendo hegemonía pero sigue teniendo un impacto muy fuerte digamos en la región de América Latina Hablando de liderazgo Cuba desde los años 60 hasta los años fines 80 siempre había tenido un papel de liderazgo dentro del así llamado tercer mundo por ejemplo no sé si pensamos en el papel que jugó en la alianza el movimiento de los países no aliados o incluso militarmente si pensamos en la misión en Angola que fue clave por la caída del régimen de apartheid en África del Sur ¿qué papel juega Cuba hoy en día en este contexto? ¿hay aspectos donde tú dirías Cuba todavía mantiene un cierto liderazgo en este contexto? Yo creo que sí yo creo que es un mundo diferente yo por por cierto te digo yo me siento orgulloso de haber participado en Angola como parte del contingente militar cubano entre los años 87 y 89 años en los que se definió ese conflicto y yo creo que Cuba sigue teniendo una participación activa en el movimiento de los países no alineados Cuba ha sido presidente de los países no alineados recordemos en el año 2006 cuando el comandante en jefe enferma Cuba realiza una cumbre de los no alineados precisamente porque era el presidente de los países no alineados Cuba mantiene una posición activa en todos los órganos de las Naciones Unidas Cuba presidió hasta hace unos meses el grupo de los 77 Machina Cuba ha tenido un liderazgo en las negociaciones de paz del conflicto armado en Colombia de hecho el líder religioso octodorso de Rusia en una visita a La Habana expresó que Cuba debería ser considerada la capital de la paz precisamente por todos los esfuerzos en los que ha estado involucrado en la búsqueda de soluciones pacíficas a determinados conflictos entonces yo creo que Cuba goza de un prestigio en la arena internacional en los ámbitos de los organismos y las organizaciones internacionales de las Naciones Unidas muchos países negocian con Cuba para poder llevar posiciones comunes yo creo que Cuba sigue siendo un país que tiene un prestigio y cierto liderazgo en el tema de las relaciones internacionales muy reconocida en las relaciones internacionales por la seriedad de su diplomacia por la seriedad en que afronta los temas y la perspectiva de buscar siempre un balance y una solución justa a lo que nos dice Cuba sigue siendo un país muy solidario aún en las circunstancias difíciles en las que estamos Cuba presta ayuda a otros países del mundo en algunos lugares es una presencia cubana que es compensada por esos países pero en otros países que tienen mucho menos recursos que Cuba sigue siendo una presencia solidaria no compensada un apoyo de Cuba cuando la lucha contra la COVID Cuba envió 40 brigadas médicas a diferentes países del mundo a luchar contra la COVID cuando en Cuba también estamos atravesando por una batalla contra la pandemia Cuba incluso envió brigadas médicas a países que tienen mucho más recursos que Cuba y en Italia por ejemplo hubo dos brigadas médicas cubanas en Azerbaiyán hubo una brigada médica cubana en Andorra hubo una brigada médica cubana para no hablarte de las brigadas médicas cubanas que fueron a países de América Latina a África incluso a territorios digamos administrados por Francia en el Caribe y Cuba envió una brigada médica así que aún en esta circunstancia Cuba sigue teniendo y sigue siendo esa revolución para la cual la solidaridad siempre ha sido una cosa natural es parte de como vemos nosotros los cubanos a la revolución es parte intrínseca de lo que nosotros consideramos que es ser revolucionarios de manera que yo creo que Cuba sigue teniendo ese papel de liderazgo en su condición de presidente del grupo de los 77 machina la delegación cubana presidida por el presidente de la república participó en numerosas cumbres sobre diferentes temas desde los temas climáticos hasta la cumbre de los BRICS en Sudáfrica o sea que Cuba tiene una presencia internacional un prestigio internacional una una voluntad de contribuir que se expresa quizás de maneras distintas porque el mundo es otro pero sigue estando la presencia de Cuba y sigue teniendo Cuba ese peso internacional Cuba tiene siendo una isla pequeña de 11 millones de habitantes tiene una diplomacia que está presente en más de 120 países del mundo las misiones diplomáticas en La Habana también son un número considerablemente superior a la que pueden existir en cualquier país de América Latina y el Caribe con la excepción quizás de Brasil es una isla en la que están presentes prácticamente las misiones diplomáticas de todos los países del mundo y de muchas organizaciones internacionales precisamente por la participación de Cuba en cada uno de ellos Fernando tengo un montón de preguntas más pero nos toca terminar gracias por tu disposición para esta entrevista y muchísimas gracias bueno gracias a ustedes gracias a quienes están viendo la entrevista y bueno esperemos que le haya resultado de interés las cosas que hemos conversado ojalá gracias gracias Gracias.